¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Como ya sabréis, una nueva temporada ha empezado y por ende un nuevo vídeo de Speedruns de Elite también. Este vídeo, sin ningún tipo de duda, ha sido lo más complicado de grabar, pero con muchísima diferencia a comparación con los demás que hice. Os agradecería muchísimo un like y una suscripción para compensar todo este esfuerzo. Espero que me guste muchísimo el vídeo. Y una vez dicho todo esto, empezamos. Esta primera partida dictará nuestro futuro rango con el cual comenzaremos. Decidí caer en balsa, que no es por nuevo y quería probarlo. Pero sin darme cuenta, un chaval me subió con una escopeta y yo como no tenía match, acabé perdiendo la pelea. El rango que nos tocó fue oro 2, así que ahora toca ponerse la cosa seria y hacerse unas cuantas kills. Os dejaré con un pequeño montaje de las kills que me hice hasta llegar a oro 3. Después de esta kill y 5 partidas, llegamos a oro 3. Me ha costado bastante la verdad subir hasta aquí, porque la gente está bastante tryhard, ya que era recientemente el reinicio temporal, entonces ahora los tops mundiales están empezando a jugar. Y la verdad es que en oro 3, la verdad, la gente era más buena, evidentemente. Y se sentía ya al nivel más superior, pero aún así conseguí hacerme una buena partida, que es la que estoy viendo a la continuación. Una vez ya me hice a ese, solo faltan dos personas, yo y él. Desafortunadamente la zona corría bastante, no sé qué habían cambiado, no tenía curas y al final él simplemente me esperó en zona y me acabo matando. Nos quedamos a nada de platino 1, así que decidí ir a hacer una partida full rush y subir lo poco que me quedaba. Después de esta kill, oficialmente subí a platino 1, lo único que no se me grabó como subía, os pido disculpas por eso. Una vez en platino, decidí jugar con mis compañeros y probar suerte, y así fue como se hicimos la mejor partida en equipo de todo el vídeo. Cabe decir que esta partida ya la tengo subida en mi tuba, así que no la pondré enterita, los que se la quieren ver, tenéis el vídeo en la descripción. Y bueno, básicamente la acabamos ganando. ¿Muerto? Un miradísimo, básicamente. Y hacia esa partida nos posicionamos en platino 3 a un rango de diamante 1. Una vez llegado a platino 3, la cosa no era tan fácil como pensábamos, nos llegó una racha de derrotas, como podéis ver en los clips que os estoy poniendo ahora mismo. Esta racha de derrotas desanimó bastante el equipo, incluso un miembro se fue y solo quedamos game y dúo jugando dúos. Y decidimos ponernos las pilas porque esto no podía estar pasando. Recargando, recargando. Por atrás, por atrás, por atrás. Pico de atrás, pico de atrás, pico de atrás. Ahí va, me he ido, ¿eh? Pongo yo, pongo yo. Por aquí, por aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, por esta puerta, por esta puerta, por esta puerta. qué pesado los días cero más claro que tú no me meto a este 27 100 muertos muertos 75 pero normalmente no se nos acaba pidiendo la zona no tenemos cura white así que simplemente era nuestra fecha de muerte sí 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 y te ven y la vida en diamante 1 tomé un descanso porque ya está bastante tiempo jugando y al volver me sentí muy bien y decidí ir a usar a todo el mundo y 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 Como podéis ver, la partida iba bastante bien. Tenía dos kills, pero pasó lo que no tuvo que pasar. Un descuido mío me llevó a la muerte. ¡Ah! ¿Qué dices? Se me tiraba al agua, tío. Vale, pues... Vamos a ir subiendo poco a poco. Pero eso no era motivo suficiente para desmotivarme y seguir dándole caña a las partidas hasta subir a Diamante 2. Realmente este pavo no se quería morir. Esta pelea creo que duró como 3 minutos. Creo que también fue fallo mío de no presionar tan bien, pero bueno. Al final era simplemente cuestión de que uno se le acabase el mat, fue a él y acabé de ganándole. Pero que no se acabe aquí, que seguimos con más kills aún. Me estaba haciendo una partida increíble. Y de hecho, esta para mí es la segunda partida en la cual peleo mejor. Sé que es cierto que al final del vídeo hay una que es la que peleo definitivamente muchísimo mejor. Pero para los que se esté preguntando, si queréis saber cómo pelear o unos consejos de cómo pelear, tengo un vídeo en mi canal de YouTube en el cual les enseño unos consejos que la verdad que me han sido bastante para pelear de esta forma. Y si os lo queréis ver también lo tenéis en la descripción, junto con mi rutina de AIM y Wills. Y dicho esto, sigamos ya con el vídeo. ¡Muerto! Al rotar, tuve la mala suerte de que el de High me dio dos headshots y me acabó matando. Subí la radiomante, dos. Ah, no, subí la radiomante. No, me quedo nada. Ay, no. No, edité el suelo en vez de la pared. Bueno, yo soy la diamante 2. Aquí probablemente no tenía ni idea alguna de lo que se me veía encima. Estuve literalmente creo que cuatro horas encallado en diamante 2. Es decir, subía, bajaba. Subía, bajaba. Era un infierno totalmente. Y lo peor de todo, no es que pelear por cosas normales, sino que pelear por cosas como estas. No me jodas. Me he quedado atrapado. Me he quedado atrapado. Me he quedado atrapado, tú. Por todo lo cual. Así es como se pierde una partida. Y muchos más ejemplos de los cuales estés viendo ahora mismo. Estoy empezando a cansar del juego. Este es un clip sin contexto. Simplemente me hacía risa de lo que pasó aquí. Al pobre lo mareé. Este clip no tiene sentido. Simplemente lo quería compartir porque me hizo gracia y ya está. Pero bueno, volviendo ya a la pelea. De tantos altibajos. Tuve una partida bastante buena, la verdad. Que es esta. Nos vemos en el medio de Doom. El de Shifon. Y me dice a un dúo. Joder. Me voy para el juego. Me voy para el juego. ¡Volvido, volvido, volvido! ¡Volvido, volvido, volvido! ¡Volvido, volvido! Y yo lo otro ultra caque. Tengo, 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 tengo un cepón de curao. Estoy, 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 estoy yendo. Ya, 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 ya. ¿Dónde esta? Quique, quique. Pero nuevamente, la zona es que sigue ahí presente. Siempre nos descuidamos y siempre nos acaba llegando a la zona y nos acaba matando. Y encima con la mala suerte que tengo yo, que en una caja de comida me toca solo comida azul. No, no, sí, 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 yo sé que yo... No. Solo, solo comida azul. ¿Y a ver dónde te doy res ahora? Ahí, ahí mismo, aquí mismo. Es que no hay lugar donde puedo dar res. Cuidado, es que qué tonto, pero si te vas a morir por zona. Piz. Arriba, 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 arriba. Arriba. Cuidado. Cuidado. Recarga, recarga, recarga. Recarga, recarga. Recarga, recarga. Nada, ya está ahí. ¡Bien, bimba! ¿Quieres recargar? ¿Quieres recargar? Nada, es que, pero, ¿qué, me has metido de otro lado? No me sube nada. Pues bueno. ¿Cómo? ¡No, me mouse! ¡No, me mouse! ¡Me mouse! No voy a mostrar todas las keys porque ya me mataron como 20 veces en 4 horas. Está ultra rayado. Así que decidí continuarlo el día siguiente. Al día siguiente, detrás de cámaras, le dimos unas cuantas partes del ranked. Creo que solo fue una, en verdad. Y la ganamos. Y nos hicimos con diamante 2. Y era hora de ir a élite. Mira, están ahí, están ahí. ¿Pero son esos? ¿Estás seguro? Creo que no. No es el mejor. Sí, sí, son estos, son estos, son estos, son estos. Dale, dale, dale. No, 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 no. Crack, crack, crack. Pero, pero, mira, mira, mira. Rompese el coche, rompese el coche, rompese el coche. Rompese el coche, bro. Rompese el coche, rompese el coche. Me he bajado. 28, 28 otros. Me sube, me sube, me sube. Los pares, los pares, los pares, los pares, los pares, los pares, que yo tengo mejor ahí que tú. ¡Muardo, muro! ¡Sí, vente, cinco, uno y yo, 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 yo te atingüo, yo, 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 yo. Este, 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 este. Lo atropello. ¿Tú lo haces, no? Voy, 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 cántico, espérate ¿Urta, uno, urta, uno? ¿Te va el otro, mío? Me ha muy lagueado, la verdad Venga Mi compañero se ría bastante Pero ya te digo yo que el que ríe último ríe mejor Porque nos empezaron a caer unos tortones Que no sabemos ni por dónde venían Vienen como dos dúos, entre uno de ellos Y el medallón, con ese guante que está ultra roto Que te spamea y te rompe todas las estructuras Ay, no sé, Miguel, ¿cómo estoy vivo? Efectivamente, no sé cómo estábamos vivos, la verdad ¿Cómo estoy vivo? Dame más, dame más Nos vemos para aquí, ¿eh? Pues abre Mala, mala, mala Mala nefasta Baja, que baja, que baja, que baja, que baja Espérate ahí, quédate ahí Te tengo propio presto, espérate Nada, pues ahí te dejo Mala, pues ahí te dejo ¡Vete, vete, vete! ¿Qué hacemos? ¡Buah! Lo he dejado finos, lo he dejado finos, ¿eh? ¡Aí! Aquí, para, para... Aquí, aquí, que qué Coche, 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 coche. Coche Coche No, no es para el meu, no, no es para el nuestro Se ocurre, se ocurre, ya han visto Uy, te escucho para coñas, hay que feitar. Ven ya. ¿Qué funciona, no? Está. ¡Poco sale debajo, debajo! Poco sale debajo. Si, que, 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 que. ¡Corre, corre, corre! Ya está. Dead. Uy, va. Acá está, acá está, acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ten big para ti ¡Multo! ¡Buah! ¡Hay feis sin acabas de hacer! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Ya empezamos, tío! ¡Ya empezamos! ¡Oigo! 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 ¡Joder, macho! ¡Baja! 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 ¡Pilla dashes! ¡Dashes! ¡Dashes! ¡Pilla dashes! ¡Guau! Dreads con suena postsquadron aquí ¡No, no! Edge, Edge! ¡Y por la esquina! ¡Ah, ya, aquí! ¡Mira mi marca! ¡Nada, fuck! ¡Salté! ¡Salté! ¡Yo entiendo ahí contigo! ¡Baja, baja, baja! ¡Ka, K, 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 K! ¡Tú no! ¡Pek, tú no! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Por qué no se puede vueldear! ¡Que no puedo, joder! Si las rotaciones coche ya no se usa, ahora no hacía falta coche Y menos por aquí ¡Piedad 6! ¡Piedad 6! ¡Piedad 6! ¡Madale! ¡Uy vos! ¡Uy vos! ¡Uy vos! ¡Ugusta, eh! ¡Terecho, no hay nada! ¡Vigila, eh! ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Taple con eso! ¡Taple con eso! ¡Taple con eso! ¡Ok! ¡Hermano, es Zero-pinker este! ¡Te marco, te marco! ¡Te marco! ¡En el top 2, si eso te metes con un heel-off, eh! ¡Te metes en un heel-off! ¡Pie high, pie high! ¡Nice, te queda uno! ¡Opa! ¡Ja ja ja! ¡Te seguidas! ¡Cómo han resartido en el aire! ¡Pie pudo,匹uido! ¡Habez, tienes nadie contigo! Mi dúo se fue y tuve que llegar a Elite en solitario Y esto es la joya del vídeo Esta partida es la que os dije que peleaba de una forma exquisita Que ya veréis a lo largo de este vídeo Primero me hago con esta kill que es bastante sencilla Off spawn Y esta por favor, mirad esto chavales Os dejo de disfrutar estas fights porque se lo merecen ¿Estás bien? ¡Gracias! Y os repito, si queréis mejorar en las fights, os recomiendo mucho miraros el vídeo que he subido en mi canal de cómo fightear, que os enseña unos conceptos que os van a ayudar bastante a la hora de fightear. Y ahora endgame, ella era top 5, así que siempre tendría que holdear. Estaba buscando una refill, pero no la encontraba. Aquí me percató de que hay una persona en zona, la cual es una persona que antes le había creado white y se mete debajo de mis construcciones. Yo pensé que estaba poca vida, entonces me confío y se mete en un escopetazo y no cambio de arma. Me acabo matando trágicamente. Pero bueno, subimos al diamante 3, 90%. 80% en esto, si hubiera ganado me hubiera subido. En la última partida, no te lo voy a negar, estuve bastante tiempo campeándola porque de verdad quería asegurar ya el rango élite porque estaba muchísimo tiempo jugando y quería evitar lo que me había pasado en diamante. Es decir, si lo usas de diamante 2, bajas de diamante 1. Es un bucle infinito en el cual gastas muchísimo tiempo de tu vida y bueno, no quería que pasase eso, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que en el endgame hice unas cuantas kills que también merece la pena verlas. Yo recuerdo que si os ha gustado esta temática de vídeos, por favor, dejadle un like o apoyarme para que yo vea que de verdad os gusta y traeros más a este canal. Porque se tarda muchísimo en hacer este tipo de vídeos. Y dicho esto, os dejo ya con el final de este pedazo de vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!